El Departamento de Trabajo Social es quien recibe estos comentarios, que por qué no decirlo, hay muchos de ellos que sí son quejas, pero también hay algunas que son sugerencias o también hay que comentarlos, son felicitaciones. Afortunadamente se han atendido cuando se presentan ese tipo de casos y les pedimos sobre todo que acudan con nosotros para nosotros escucharlos. Hay la confianza que le damos a los pacientes o a los familiares para que se acerquen y que nos planteen cuando tengan alguna situación, pues que no les haya parecido la más adecuada. Situaciones que las tenemos que diferenciar entre lo que es una urgencia real y lo que es una urgencia sentida. Por supuesto todos los pacientes que acuden al servicio de urgencias son muy importantes para nosotros todos, pero tenemos que priorizar y tenemos que canalizar nuestros servicios y nuestros recursos para ser los más eficientes. Nosotros muy claro y el personal de urgencias, tanto médico de enfermería como trabajo social, que son pacientes a los que hay que darles prioridad. Y eso genera algunas veces molestia pues porque dicen, pues si yo tengo más tiempo esperando aquí, es cierto, pero su padecimiento, su problema es algo que puede esperar, que procuramos que lo entiendan y que sean comprensivos en nuestra situación porque se les va a pasar, pero no con la rapidez que ellos quisieran.